En Michoacán, autoridades federales continúan la investigación sobre el albergue La Gran Familia. Trabajan para determinar los delitos que se podrían fincar a los nueve detenidos encargados de la estancia. Esto debido a los graves niveles de maltrato y corrupción de menores que, hasta ahora, se han detectado. Quiero decirles que los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros. Considerábamos este centro como uno de los centros en donde podíamos confiar el cuidado de los menores. Y no es para menos porque la institución tenía un buen prestigio, el cual era reconocido por autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como por organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, empresarios y políticos como el ex gobernador Leonel Godoy o la ex primera dama Marta Sahagún. Incluso la casa fundada por Rosa del Carmen Merdusco, conocida también como Mamá Rosa, recibió donaciones del Conaculta, el Fonca, la Sede Sol, el INBA, el municipio de Zamora, el gobierno estatal y de empresas, aunque se desconocen los montos. Pero tras las denuncias y la intervención de las autoridades federales y estatales, hay sospechas de que en el albergue pudieron haber muerto personas ahí internadas, que fueron sepultadas clandestinamente. Cabe mencionar que hay otras posturas. Decenas de personas se han manifestado en Michoacán para hablar de la bondad de la señora Merdusco. Yo, mi opinión hacia Mamá Rosa es muy buena, porque yo gracias a ella soy lo que soy, y mucho nos agradecemos a lo que somos en la vida, que somos mejores personas y más capacitados y más preparados que muchas personas. Porque ella me requisito como hijo de ella, porque yo no conocía a mis padres, me trajeron de otro internado para ir para acá, y pues acá tuve estudios, me dio las herramientas para salir adelante. ¿Cuántos años estuviste ahí adentro? 16 años. Proyecto 40